Música Y hoy sigues hablando Que aquella rutina, una mala partida nos jugó y así estamos Que todo fue superado, reconoces el daño Era un amor legendario y donde ha quedado No quieres salvarlo Maldita es mi pena Cada día que se pasa se vuelve un abismo incesante Y la culpa que quiere matarle Busco respuestas donde nunca voy a encontrarlas Y lo que queda en el alma se vuelve mi llanto Su hechizo, su encanto Dejo sus secuelas Música El amor, el amor, el amor, el amor, el amor cuando esconde su encanto No puedes negarlo No puedes negarlo Eriza tu alma y pierdes la fe Me haces mucho daño Música El amor, el amor, el amor, el amor cuando esconde su encanto No puedes negarlo Eriza tu alma, el amor, 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 el amor Y hoy sigues hablando Que aquella rutina, una mala partida Nos jugó y así estamos Que todo fue superado, reconoces el daño Era un amor legendario Y donde ha quedado No quieres salvarlo Maldita es mi pena El amor, el amor, el amor, el amor Cuando esconde su encanto No puede negarlo Eriza tu alma y pierde esta fe Me hace tanto daño El amor, el amor, el amor, el amor Cuando esconde su encanto No puede negarlo Eriza tu alma y pierde esta fe Me haces mucho daño